Mi corazón dice Que solo quiere estar donde se le bendice Me bendice más una oveja negra que no se aleja Que a pesar de su color sabe que sigue siendo oveja Que aunque entre los demás se sienta como un extraño Sabe quien es su pastor y forma parte del rebaño Me bendice más adicto que en el vicio se ahoga Y me aconseja por favor jamás caiga en la droga Que mata que te ahoga que la vida es cruel y dura Que cuides a los tuyos muchos que lo ame con locura Me bendice más